Seguimos aquí en la ciudad esportiva Joan Camper, en el día de hoy en el que ha caído derrotado el líder. Aquí tenemos al míster del filial Baurana, Xavier Closas. Bueno, lo primero, un análisis rápido del partido, de lo que te ha parecido, aunque como bien hablábamos con Leo, sabía lo que tenía que hacer Valdepeñas y su plan lo ha llevado a cabo en el día de hoy. Bueno, yo creo que hemos sido superiores, lo que pasa es que lo que marca en el fútbol Salas es el que mete más goles, hemos llevado el peso del partido, sobre todo la segunda parte hemos generado muchísimas ocasiones, hoy no era nuestro día, ellos han hecho su partido de defender, defender y a ver si pillaban alguna contra, sobre todo después del 1-1 de la nada, pues varios rechaces y han conseguido volver a adelantarse y bueno, nos ha costado mucho hacer el gol, no ha entrado, nada, a seguir trabajando. Hoy dice mucho del Valdepeñas, la buena defensa, porque se enfrentaba al equipo que más goles había metido en la categoría y sigue como líder en ese aspecto y le ha costado, como bien dices, primero frente a una gran defensa y luego frente a un Gonzalo Ramos que está en un estado de forma espectacular. Sí, evidentemente, el portero ha parado mucho, pero bueno, yo estoy muy contento porque a pesar de su defensa cerrada y que intentaban cerrar los espacios nosotros hemos generado mucho, por lo tanto, es decir, que hemos estado muy cerca, ¿no? O sea, la diferencia ha sido que no la hemos metido, pero el hecho de que generar tantas ocasiones y generar tantos chutes claros, pues significa que estábamos gestionando bien su defensa, el portero ha parado mucho, bueno, felicitar al equipo por el trabajo que ha hecho y felicitar a Valdepeñas por su planteamiento porque le ha salido perfecto. Bueno, los equipos filiales están para eso, para llevar equipos, jugadores al primer equipo tanto Sergio González como Xavi Kols están con el primer equipo y la desgracia de la lesión de Caliz puede haber sido también un hándicap en el día de hoy para el filial. No, yo creo que no ha sido un hándicap porque, evidentemente, nosotros tenemos una plantilla muy amplia, estamos aquí para formar jugadores y para formarlos para que estén a punto para jugar y entrenar con el primer equipo. De momento Xavi y Sergio tienen la oportunidad de jugar con el primer equipo y entrenar y lo que hemos de seguir es formando a los jugadores para que estén preparados para subir. Hubiésemos notado las bajas si no hubiésemos generado, si no hubiésemos tenido ocasiones, si no hubiésemos competido el partido, pero yo estoy muy contento, lo hemos competido, lo hemos generado. La diferencia es muy pequeña de haber ganado nosotros y haber ganado ellos. Entonces, a seguir trabajando con la misma ilusión y con las mismas ganas. Y ya para terminar, como comentabas, el Barça sigue líder, va a seguir líder pase lo que pase esta jornada, por lo tanto, pongo que reprochar dos jugadores más en la primera plantilla, trabajando muy bien. Hemos visto que el equipo no hay eso en tona cuando hay bajas, por lo tanto, el trabajo del Barcelona en lo que va de temporada es perfecto hasta ahora. Bueno, perfecto. Hay muchas cosas que debemos de seguir mejorando y trabajando, pero hemos de seguir en la misma línea y no obsesionarnos por haber perdido estos tres puntos. Sabemos que lo hemos competido bien, sabemos que hemos de seguir trabajando, sabemos que el trabajo y la constancia y el pensar en equipo nos ha llevado hasta aquí. Por lo tanto, esta tiene que ser la misma línea. Bueno, nada, muchas gracias, Avercosas. Y suerte para lo que queda de temporada, suerte para todos tus jugadores que no haya lesiones. Y nada, si pasa que el sueño Valdepeñero se convierte en realidad y el año que viene estamos en primera, pues ojalá nos veamos por Barcelona con el primer equipo. Y si no puede ser, pues si la directiva y la buena suerte acompañan, nos vemos la temporada que viene. Muchas gracias a vosotros por la labor y buen viaje. Gracias. Gracias por todo. Nada, nada.